Hola mis curiosos, sean todos bienvenidos a un nuevo video Recuerdan que les he dicho en ocasiones anteriores que he estado trabajando en nuevas cosas para el canal No, en realidad nunca he dicho eso, imbécil Está bien, ya me dejó de rodeos Benny Estoy muy contento de presentarte el test definitivo para saber si eres un señor wink wink Sea lo que sea un señor wink wink El objetivo de este video es descubrir si eres un genio, ¿te parece? Las preguntas que voy a presentarte ahorita son tan variadas que estoy seguro que te costará salir vivo de esta, ¿eh? Así que quédate hasta el final de este video y veamos si eres tan bueno como pensabas, ¿te parece? Te daré un total de 10 segundos para que respondas las mega complicadas preguntas como tú creas conveniente Si conocías 10 o más respuestas de este test, habrás ganado, ¿de acuerdo? Bien, empecemos con esta vaina de una maldita vez Benny no me paga mis horas extra, así que solo hagámoslo, ¿está bien? Soy el curioso Ben, ¿y tú? ¿Qué tan curioso eres? Número 1 ¿Qué es la onomatofobia? La opción A, fobia a escuchar ciertas palabras La opción B, fobia al papel Podría ser la opción C, fobia a dormir O quizá la opción D, fobia a los números Piénsame en tu respuesta, no me decepciones Bien, es suficiente La respuesta correcta es la opción A, la onomatofobia es un persistente, anormal e injustificado miedo a escuchar ciertas palabras El término onomatofobia con el que se designa esta fobia viene del griego onoma, que significa nombre, y de la palabra griega phobos, que significa temor o miedo Aunque te suene extraño, hay personas que de verdad sufren de onomatofobia ¿Adivinaste la primera? Estaba fácil, ¿verdad? Vamos a la siguiente Número 2 ¿Cómo se llama el lugar más profundo del océano? Quizá la opción A, Dean's Blue Hole La opción B, fosa de Kermadec Podría ser la opción C, fosa de Tonga O qué me dices de la opción D, fosa de las Marianas No es lo que parece Lee bien la pregunta, eh Ya se te acabó el tiempo La respuesta correcta es la opción D Se calcula que la fosa de las Marianas, que está ubicada cerca de Japón, en el océano Pacífico En su parte más profunda alcanza los 11.034 metros Siendo así el lugar más profundo del océano conocido a la fecha Allá abajo, la oscuridad es total y la temperatura es cercana a la congelación Estupidez Tú no sabes nada del océano, Benny Deja de interrumpirme A que no lo sabía, ¿cierto? Pasemos a la próxima Número 3 ¿Ya has escuchado hablar de Anna Frank, verdad? Veamos ¿En qué ciudad vivía ella cuando escribió su diario? Me suena la opción A, Viena Quizá la opción B, Amsterdam O qué tal la opción C, Berlín Aunque quizá la opción D, Munich Ten tus 10 segundos Anna Frank, su familia y otros judíos Se escondieron durante dos años en un entramado de habitaciones ocultas En la parte trasera de una casa de un canal en Amsterdam Así que Anna Frank escribió su diario durante la ocupación nace de Amsterdam La respuesta correcta es la opción B ¿Cómo vas, eh? No te ve muy seguro pequeño señor bigotes Siguiente pregunta Número 4 ¿Cuál es la función principal del intestino grueso? Quizá la opción A, triturar los alimentos La opción B, la absorción del agua ¿Qué me dices de la opción C? Absorber las proteínas O la opción D, ninguna de las anteriores Comienza el conteo chiquitín La respuesta correcta es la opción B ¿No me crees? Aunque el intestino grueso tiene varias funciones Se podría decir que la principal Es la de absorber el agua y nutrientes que están presentes en los alimentos que consumes Número 5 ¿En cuál de los siguientes países no hay un desierto? La opción A, Nigeria Opción B, Alemania Opción C, Chile O la opción D, Australia No te equivocas Me estás decepcionando Nigeria tiene el desierto de Guami Así que no puede ser Nigeria En el norte de Chile podrás encontrar el desierto de Atacama Así que no puede ser Chile Y en el caso de Australia Tiene hasta 4 desiertos Así que la respuesta correcta es la opción B Alemania Es el único país de esta lista donde no podrás encontrar un desierto ¿Te sabías de esa? Número 6 Según el cuento del principito ¿Cuál fue el cuarto planeta al que fue de visita? Piensa rápido Opción A, el planeta del rey Quizá la opción B, el planeta del hombre de negocios ¿Qué me dices de la opción C? El planeta tierra O podría ser la opción D El planeta del bebedor El principito abandonó su planeta El asteroide B612 El primer planeta que visita es el planeta del rey El tercer planeta que visita es el planeta del bebedor El planeta tierra fue el séptimo al que fue de visita Y el cuarto planeta O sea, la respuesta acertada Fue el planeta del hombre de negocios Ya te la sabía Poderte Así que vas perdiendo, señor amargado Me lo imaginaba Número 7 Veamos si reconoces este rostro ¿Quién diablos es este tipo? Opción A, Antonio Meucci Opción B, Sigmund Freud Opción C, Alexander Graham Bell O quizá la opción D, Luis Pasteur Vamos, piensa rápido La respuesta correcta es la opción B Este señor es Sigmund Freud Un médico neurólogo que tiene varios trabajos reconocidos y muy polémicos Se le conoce como el padre del psicoanálisis Y una de sus obras más reconocidas es la interpretación de los sueños ¿Adivinaste o qué? No pongas esa cara Siguiente desafío Número 8 En la película Toy Story Sid, el niño odioso tiene un perro, ¿verdad? ¿Cuál es el nombre de ese perro? ¿Te suena la opción A, Spud? O tal vez la opción B, Club Aunque me suena más la opción C, Scud Bueno, la opción D no se ve nada mal Jimmy Veamos si te acuerdas, ¿eh? Bien, no es Spud ni Club Su nombre es Scud Y siempre acompañaba a Sid a torturar juguetes Así que si escogiste la opción C, acabas de ganar un punto ¿Y yo qué pensé que se llamaba Jimmy? Siguiente pregunta, pequeña sanguijuela Número 9 ¿Qué estudia la herpetología? Opción A Herpes Opción B Reptiles y anfibios Opción C Plantas venenosas O quizá la opción D Los virus Ya, ya se te acabó el tiempo ¿Pero qué? ¿En serio escogiste la opción A? Pues la respuesta correcta es la opción B La herpetología es la rama de la zoología que estudian los reptiles y anfibios ¿Cómo vas? Veo que has fallado varias, ¿eh? Siguiente pregunta Número 10 ¿Recuerdas los números romanos? Veamos, veamos ¿Cuál es el número equivalente a este número romano? Opción A 76 Opción B 68 Opción C 74 O quizá la opción D 86 Parecía fácil, ¿cierto? Si lo recuerdas Las X representaban el número 10 Las L al número 50 Las V al número 5 Y las Y al número 1 Así que la respuesta final es 76 O sea, la opción A ¿Qué fácil, verdad? Te regalé esta Deja de reírte ¿Listo para la siguiente? Número 11 ¿Cuál de estas cosas no es posible hacer en el espacio por los astronautas? Opción A Comer pan Opción B Hacer sus necesidades Opción C Escucharse entre ellos O la opción D Lavarse los dientes En el espacio Los alimentos que se desmoronan cuando se comen se evitan Así que nada de pan, pequeño señor Wink, wink Las migajas que se liberan al morder un pan Pueden dañar el equipo No es que no se puede en el sentido estricto de la palabra Es que no tienen permitido hacerlo Así que el espacio no es un lugar apto para comerte un bacon Maldita basura A mí también me duele escuchar esto, Benny Número 12 Oh, qué interesante, ¿eh? ¿Cuántos huesos tiene el cuerpo humano de un adulto? Podría ser la opción A 254 Aunque me suena la opción B 354 O quizá la opción C 206 Aunque habrá alguien que diga que la opción D Ninguna de las anteriores Ya, deja el team marine de doping web El esqueleto de una persona tiene 206 huesos en total Siendo el fémur el hueso más largo de nuestro cuerpo Y el estribo que se encuentra en la oreja El hueso más pequeño de todos Esa no te la podías Punto para Benny Número 13 ¿Recuerdas la caricatura Oye Arnold? ¿Quién no? ¿Te acuerdas de la edad de Arnold? Atenté, muchacho ¿Cuántos años tenía? Opción A 9 años Opción B 15 años Opción C 13 años Y opción D 10 años Piénsalo bien Ah, qué buenos recuerdos aquellos Arnold tenía solo 9 años de edad Así que la respuesta correcta es la opción A ¿Quién lo diría, verdad? ¿Cómo vas? Solo te quedan dos preguntas, eh Número 14 Desde el año 1966 Cada Copa Mundial de Fútbol ha tenido su propia mascota ¿Recuerdas cómo se llamaba la mascota en el Mundial Brasil 2014? Estas son tus opciones Opción A Futix Opción B Sakumi Opción C Suseco O quizá la opción D Fuleco Piensa rápido Ya te di mucho tiempo La respuesta correcta es la opción D Fuleco Fuleco era una especie de armadillo Y su nombre es una combinación de la palabra fútbol y ecología Los organizadores de aquel mundial analizaron cerca de 450 nombres propuestos Y al final Fuleco fue el elegido Número 15 ¿Qué es un Aye Aye? Podría ser la opción A Un platillo típico de Sudáfrica La opción B Una enfermedad Opción C Un animal O la opción D Un saludo ofensivo Última oportunidad de acertar El tiempo sigue corriendo El Aye Aye es un animal Así que si respondiste la opción C Te felicito El Aye Aye es un lémur de Madagascar Su peculiar apariencia ha llevado a que algunas tribus de Madagascar Lo confundan con un pequeño brujo Y lo maten por timor a ser víctimas de su magia oscura O ese tipo de cosas Qué loco, ¿verdad? Pobre Aye Aye Y bien ¿Cómo te fue, señor Aye Aye? ¡Paldición! Oh, cierto Es señor Wink Wink De todas formas se parece No puedes negarlo, Benny Comenta qué te ha parecido este test Dime si te encantaría que siguiera creando otros similares, ¿te parece? Déjame tu apoyo con un pulgar arriba Y comparte este video con tus amigos para que descubran si son tan sabios como creían, ¿de acuerdo? Mira otro de mis tops dando click a una de esas bonitas ventanitas que ves en tu pantalla ahorita Y que el show continúe Te veo en el siguiente Adiós 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 ¡Gracias!